El viaje a Vero ¿Te estás escapando, Toni? Yo no me estoy escapando de nada Sí, te estás escapando de mina ¿Sabés qué? A mí me parece que lo mejor es que me vaya y hacemos el informe en otro momento Porque ellos dos quizás querían estar solos, querían charlar y yo vengo acá a meterme No, a mí me parece que vos te estás escapando ¿Es eso? ¿Puedes parar con tus fantasías? ¿Mis fantasías no serán las tuyas, Antonio? Pelusa, estoy en un momento muy difícil Verónica está en el exterior, la nena está inmanejable, tengo muchos problemas ¿Y seguro que es la nena la que está inmanejable? No te hagas el sutil, ¿de qué me estás acusando? No, no, tranquilo, yo no te estoy acusando de nada Tonía, a mí me parece que sos vos y que no puede manejar sus emociones y sus sentimientos en relación a Mina Mina no tiene nada que ver con esto ¿No está bien? Está bien, me pareció, si me equivoqué, me equivoqué Sí, te equivocás, te equivocás Si vos lo decís ¿Vamos a comprar las cosas? Sí, vamos Y lo único que estoy haciendo ahora es ayudar a Vero, nada más, me estoy dedicando a eso Bueno, pero Verónica se fue a vivir a Europa, ¿está lejos? No, no, sí, sí, yo sé que se fue a vivir a Europa, pero cuidando su casa Y cuidando de Solcito, para mí es estar cerca de ella O sea que con Antonio no pasa nada Ale, ¿por qué no pensás un poquito antes de hablar? ¿Cómo me va a pasar algo con Antonio cuando es el padre de la hija de mi hermana? Cuando es el amor más importante que tiene Vero en su vida Bueno, pero no sería tan raro Bueno, pero no me digas que eso sí Bueno, Antonio es un seductor y a vos alguna vez te gustó, no te pongas mal, ¿no? Bueno, está bien, pero eso ya pasó ¿Seguro? Sí, seguro Mirá que igual no tendría nada de malo, uno a veces se enamora de la persona que menos imaginaba Sí, ¿querés que vayamos preparando la mesa o...? Bueno Hacemos algo ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo estás? Mal, mal, se terminó todo, Victoria Por favor, no hables así que esto recién empieza No, 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 se terminó Me encontré con el hijo de puta en la calle, me apretó, me amenazó, me asusté mucho Sí, está bien Se terminó, no quiero seguir Tranquilízate, ese tipo Yo te prometo que se va a pudrir en la cárcel Ni va a entrar, seamos realistas, Victoria, ni va a entrar No hables así Hablo así porque es lo que veo, es así, es la realidad, ni va a entrar Es que si vos no cambiás de actitud, no vas a conseguir nada Yo sé que lo que te pasó es lo peor que le puede pasar a una mujer Pero vos tenés que luchar porque esto no puede quedar impune Pero no puedo, me encantaría tener fuerzas para luchar Pero no puedo, estoy muy asustada, no puedo Está bien, si no podés, si estás asustada Dejame que por lo menos yo te defienda ¿Qué pasa Eugenio? ¿Fernando dónde está? No tengo la menor idea de dónde está Fernando Escuchame, te bautizamos Eugenio por Sorlegui Tenés que estar orgulloso Yo soy del mismo target, yo soy del mismo estilo Un tipo que por unos puntitos caga a todo el mundo Escuchame, yo te puedo contar todas las miserias de la gente de TVC Porque yo lo puedo filmar en el baño, tengo acceso a los baños y después te regalo el tape No te estoy escuchando, flaco, no te estoy escuchando O sea que yo hago chascarrillos y cositas Y vos te cagás, ¿cómo se llamará lo tuyo? Cagarse la gente directamente Pero si no existís, cántate la boca ¿Vos sabés cómo está Cati? ¿Vos sabés cómo está Cati? ¿Te das cuenta que no te estoy escuchando hermanito? No gasté esa saliva al divino botón, no te escucho ¿Dónde está Fernando? te estoy preguntando ¿Sabés dónde está? Ahí está Fernando, Fernando Bueno, entonces conténtame Fernando, puedo hablar con vos por favor Por favor, que no se vaya a llevar ningún tape Que no se afane nada este pibe Si te querés tapar la nariz y ole la mierda Tenés que poner acá en la solapa las narices ¿Puedo hablar con vos? Fernando, ¿puedo hablar con vos? No, no, no quiero hablar con vos Yo necesito hablar con vos Sí, no, pero yo no quiero Yo ya escuché, yo ya te vi por televisión Es más, me harté, ¿sabés? No me hagas una cosa así, viste Somos amigos, yo te estoy Necesito explicarte Si me equivoqué, quiero que me des la posibilidad De arrepentirme y pedir las disculpas correspondientes No me hagas una cosa así, viste Pablo, ¿sabés qué? Yo me creí lo de la verdad Tu búsqueda de la verdad me la creí Nunca pensé que era esta mierda que estás haciendo ahora No me hables así, Fernando, no me... No tenés ninguno... Yo te he bancado mil veces Fernando, por favor ¿Me podés escuchar, Fernando? Estoy hecho mierda, ¡Fernando! Bueno, voy al asunto, Barrera Lo escucho Tengo fotos de usted con esa chica No sé de qué me está hablando Estoy hablando de la acusada Catalina Bayborria ¿Qué tal? ¿Es buena en la cama? ¿Qué tiene en mente, Trillo? ¿Estorsionarme? ¿Y qué es lo que tiene en mente usted, Barrera? ¿Joderlo a mi hijo? ¿Y qué es eso de hacerle caldo gordo a las putitas que se le acercan Porque saben que usted tiene poder? Usted está completamente equivocado Yo lo único que quiero hacer es justicia Dejame de joder, Barrera Si vos también te la volteaste Está fuerte Vos Si todos los tipos que se la voltearon tuvieran que ir preso No alcanzarían todas las cárceles Toma Y estas no son las únicas Hay otra de esta pendeja con paz Y mucha gente que está dispuesto a declarar en contra de ella Así que ella es la que está hablando No creo que la justicia le interese en los cuentos de Alcoba Voy a hacer todo lo que haga falta para limpiar a mi hijo Y no me importa a quien tenga que ensuciar Eso me queda claro No sé si te queda claro Tengo Muchos trapitos tuyos Que puedo sacar del sol ¿Suena una amenaza eso, Trillo? Eso fue una amenaza, Barrera Tenés hasta mañana para contestarme Te dejo las fotos ¿Cómo se siente, Ale? De salud bien Pero de ánimo, no No, no, los dos estamos muy mal con este tema del bebé No, es que yo no entiendo, Pelo Si a mí me dieran una noticia así, no sé cómo estaría Por eso yo necesito que hablen con ella Para que no se dé por vencida, ¿entendés? No, pero yo hablé, hablé con ella, Pelo Lo que pasa es que está desilusionada Es lógico Pero justamente, eso es lo que yo no quiero Que pierda la ilusión Bueno, ya va a estar listo el café ¿Quieren que pidamos un poco de helado, un postre, algo? Sí, sí, yo tengo el teléfono ahí en la cocina Ahora vamos a llamar Vamos Sí ¿Abró? Sí, sí, abrí Hola tía, vi la notita ¿Estás con Pelú? Sí ¿Papá? Sí Hola Hola ¿Cómo estás? ¿Qué tal el cine? ¿Bien? Bien, todo bien ¿Qué fuiste a ver? Apariencias Ah, ¿buena? Sí Sigan hablando ¿Qué pasa? No, nada, bueno Yo voy a ver si está listo el café Dale Así que diga, ¿buena la película? ¿Y qué trata? Sí, y si la vas a ver, te vas a sentir muy identificado ¿Por qué? Y papá, aparentás todo el tiempo Ayer estabas mal por lo de mamá Y hoy estás acá divirtiéndote, como si nada ¿Por qué me decís eso? Vos no extrañás a mamá No, está diciendo cualquier cosa Ojalá Ojalá tengas razón, pero yo pienso eso ¿Qué querés que le haga? Está celosa Mi nena está celosa Ay, papá A ver, claro Vos no sos celosa No, no, sí Yo estoy celoso porque te fuiste a cine con un chico Sí, estoy celoso Pero estoy preocupado por tu madre Y la extraño mucho ¿Sabías? Mira, sabés que mi hija está celosa de mí Pero eso quiere decir que me quiere, ¿no? Yo, Fernando Yo necesito que me creas No me te voy a decir Porque me siento muy mal con vos Y conmigo mismo Si vos por lo menos no me lo crees Yo hice todo lo posible por Cati ¿Entendés? Todo lo posible Para defenderla Porque la quiero Como a vos Como a toda la gente del Urbano Pero no pude Yo era un empleado de mala muerte No, un tipo que no corta ni pincha ahí adentro Me hacía, renuncié ¿Cómo que renuncié? Renuncié, sí, basta, viste Yo nunca tendría que entrar a la televisión Si no es para mí Yo no nací para eso, viste Yo soy periódico Yo soy otra cosa Yo, viste, no, no, no Esa es la mierda, viste No, no, no puedo con eso, viste La verdad que Fue todo como una pesadilla, viste En la cual perdí todo Perdí la cabeza No, no, no Ya no sabía quién era No sé quién soy Te digo la verdad Hoy por hoy no aprendí a quién soy Ni cómo me llamo No sé ni quién soy ¿Y qué vas a hacer? Y no sé ¿Vas a volver al lugar? No, no, al lugar, no, no No, no sé, qué sé yo Algo voy a hacer Pero no, no sé Yo tampoco quiero sentirme un hijo de puta Si yo miraba en el espejo Y decía ¿Quién es ese hijo de puta que está delante mí? Y era yo Yo no quiero vivir eso Yo no quiero eso para mí, ¿entendés? No sé qué deciste, hermano Mirá, Jar Con que me digas, hermano Que vos me digas, hermano, a mí Ya está, viste No me digas nada más Yo necesitaba escuchar Que vos me digas esa palabra, hermano Porque vos para mí Sos un hermano Y yo quiero que sientas Que yo para vos también soy un hermano ¿Entendés? Ajá Y ¿Por qué no vamos a tomar algo así Como íbamos antes? Chupamos alguna cosa No, no, no puedo ¿Qué te da como vergüenza Que te vean conmigo No, hermano, qué decir No es eso No, pero estaría bien, ¿eh? Estaría bien Si yo fuera vos A mí me daría vergüenza Estar con un tipo como yo Porque yo me convertí En una mierda Y tenés razón Si no querés tomar algo conmigo Pero yo soy tu hermano, ¿sabés? Chau Tía ¿Le querés mandar algún mensaje a mamá? Aprovecha ahora que le estoy para escribir Eh Decirle que le mando un besito Y que Que después le voy a escribir Bueno Si después le vas a escribir No ¿Sabés qué? Pone que La extraño mucho Que La quiero Y que Nada ni nadie Nos va a separar ¿Te gusta? Sí Le va a gustar Te estoy preguntando a vos Si te gusta Ay, claro que me va a gustar Tía ¿Algo más? ¿Cómo te quedaste pensando? No, nada más Ay, Dios mío ¿Por qué me siento tan mal? ¿Por qué siento permanentemente Que estoy mintiendo? Está bien Está bien Bueno, mire Eh Yo No sé cómo voy a hacer Pero yo le juro que Hoy a última hora Le llevo la plata de la hipoteca Bueno, está bien Ya sé que estoy atrasado Por eso lo estoy llamando Le estoy diciendo que no sé cómo Pero Bueno, hasta luego Lo siento es malo ¿Cómo van? ¿Cómo van? ¿Cómo van, muchachos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Va y borra Ay, no lo puedo creer ¿Usted puede creer que lo andaba buscando justamente usted? Sabe que estoy muy ocupado Muy Bueno, pero Esto son dos minutos Es algo Una joya No, no Y usted es el primero en recibir esta joya No, no Ninguna joya Ninguno valora estas joyas Mirá lo que es esto Esto es algo único Una barbaridad ¿Qué es esto? Esto es una agenda electrónica Sí Inglés, castellano, castellano Inglés, portugués Esos jueguitos para los nietos Para todos los pies Es una barbaridad Perdóneme ¿Para qué quiero yo una agenda electrónica? ¿Usted tiene internet, por ejemplo? ¿Qué tiene que ver? Sí, tengo Bueno Bueno, esto tiene internet Usted lo tendrá en su casa Semejante aparato Pero con esto Se conecta internet Me va a parecer mentira Usted prende este botoncito acá Y sale un menú En el menú sale un enter Empieza a tocar este botoncito de la derecha Perdón Me está mareando Me está emborrachando ¿Sabe por qué se marea usted? Porque como no entiende un pomo de internet Perdóneme la palabra pomo No entiende internet Entonces usted viene con un manual adjunto acá Usted me está diciendo que yo con esto Me puedo enganchar a internet Pero mira ¿Cómo no se va a conectar? Si con un celular hoy no podemos conectar a internet No, le digo porque yo a usted En el corto tiempo que hace que lo trato He aprendido a conocerlo Ah, bueno, gracias No, no, gracias a las películas Usted es capaz de ofrecerme una licuadora Y decirme que con la licuadora Me voy a conectar a internet Ah, ah, ah Entonces el punto es otro No es por el producto Sino por la desconfianza que me tiene Vamos a decir una cosa muy simple Yo se la dejo Usted la aprueba Tiene el manual de instrucciones Al punto Y me la paga cuando puede Total, con usted Con usted No se haga el Maximiliano Guerra El desprendido No me haga todas estas vueltas No, señor Yo cuando compro un producto lo pago Bueno, pero en este caso Hagamos una pequeña excepción Lléveselo y me lo paga Cuando usted quiera Cuando pueda Parece que yo Sí No me entiende ¿Por qué no le quiere que le hable por esto? Márqueme ahí que no ¿Sabes que se puede, no? ¿Sabes que se puede hablar con esto? Estoy hablando en español A ver si me entiende No necesito No, señor Yo lo que quiero decirle Es que usted me vende esto Y yo lo pago Nada más Bueno, ya que insiste Y para que usted no se traicione En su forma Apáguemelo y listo Y se queda usted tranquilo Y no era mi intención Comprar nada Pero usted Con tal de sacármelo de encima ¿Cuánto es esto? Bueno, en realidad vale 400 pesos Pero no le puedo Por eso Dame 200 y listo Ya está Va, va Por usted, ¿eh? No andes divulgando esas cosas ¿Cómo? Melo ¿Qué? Esperá ¿Qué pasa? ¿Nos olvidamos algo? No No, yo quiero Saber qué te está pasando a vos Con todo esto La verdad La verdad Y estoy triste Eso es todo Bueno, y entonces ¿Por qué no hablas? Ayer estuviste todo el tiempo callado Y hoy, desde que te levantaste No me decís ni una palabra Es que lo que pasa Es que yo no quiero decir Cosas que nos lastimen a los dos El silencio a mí me está lastimando mucho Empiezan a surgir fantasmas Sí, pero yo no me quiero poner obsesivo Porque si no, finalmente Nos vamos a joder la vida Ya estamos jodidos, ¿no? Yo, por lo menos Yo no entiendo muy bien Cómo es la vida ¿Por qué a algunos les va tan bien? ¿Por qué tienen tanta suerte? Y otros No Pero bueno, tal vez Tengas razón Y lo mejor sea No hablar del tema ¿No? Ale Mira Si vos no te querés hacer estos estudios No los hacemos Y si vos querés Sí, los hacemos ¿Y por qué toda la decisión depende de mí? Y porque yo dependo de vos ahora Porque yo Yo te miro todo el tiempo Y yo Te quiero ver bien Yo lo sé No sé Y perdóname Porque la verdad que estoy siendo muy injusta con vos Yo estoy asustada Yo quiero tener un hijo con vos Y ahora parece que no puedo ser mamá Es feo, es raro No sé Mira, si vos querés Yo también quiero luchar por la posibilidad de ese hijo Lo vamos a hacer ¿Lo sabés? Entonces quiero que lo hagamos Es injusto Es muy injusto Ya lo sé Pero no me queda más alternativa Tengo que declararme incompetente en la causa Ahora El caso de Katy está en manos de otro juez porque Porque tiene más influencia que usted, ¿no? Todo es así Tan roñoso Lo único que quiero decir Es que la causa de Katy es una causa perdida Que piense bien lo que va a hacer Porque puede quedar doblemente expuesta Tarde, Barrera La justicia de los hombres siempre fue imperfecta No me venga con filosofía barata Estamos hablando de la dignidad de una persona ¿Qué pasó? Barrera se declaró incompetente ¡Mierda! Sale todo mal No sé qué decirte, la verdad que... Ya sabes que yo sí sé qué decirme Sé perfectamente Esto se acabó Basta, me cansé ¿Qué pasa con la justicia en este país? ¿Por qué no hay justicia para las mujeres violadas? Son víctimas de un acto bestial Pero siempre se sospecha de ellas Y son las primeras investigadas Un sistema que convierte a las víctimas en culpables Es tan perverso como el mismo monstruo que las violó Las víctimas son dos veces violadas Y humilladas cuando denuncian ¿Cuántas Katy existen? ¿Cuántos sonríen con ironía sugiriendo que provocaron lo que les pasó? ¿Cuántos hombres rechazan con algo de asco la idea de estar con una mujer violada? ¿Cuántos violadores andan por la calle a nuestro lado disfrazados de personas respetables? ¿Cuántos siguen libres? La historia de Katy no es solo de Katy Es la historia de las mujeres, de todas Que pueden ser víctimas En cualquier lugar, cualquier noche Con el hombre menos pensado Cualquiera de nosotras Que en este mismo momento Está siendo sometida a una historia que siempre deja heridas graves Heridas que la falta de justicia Deja abiertas Y sangrando para siempre Aprendí, Vir La lección fue clara Yo sé que en la vida lo más importante es el afecto Además, sin vos no tenía sentido Ni mi ascenso, ni el diario Lo que pasa es que tuve miedo y quise ocultarte Como si se pudiera ocultar el sol Mi amor Yo sé que nuestra relación es muy difícil, Dini Yo me sentí culpable Como si hubiera tenido que rendir, ¿viste? Cuentas Como si hubiera hecho algo malo Como si hubiera robado Y en definitiva Lo único que hago es compartir mi vida con alguien que me hace feliz Te pido perdón, Virgi Dini Yo sé quién soy Y sé quién sos Lo que no quiero es que volvamos a tener problemas por los demás Dini Si no tengo que ir a un lugar Porque eso te beneficia No voy y listo Pero te pido una cosa No me lo ocultes No me mientas ¿Estamos? Estamos ¿Sabés algo? Vos sos el ser que amo Y eso Es lo que me hace más feliz en este mundo ¿Cómo va el programa nuevo? ¿Cómo? El programa nuevo, ¿cómo está? Bien Lento pero bien ¿Cuándo sale? Y no sé Eso lo está viendo Antonio Él lo va a decir ¿Estás bien vos? Sí, estoy bien ¿Seguro? ¿Por qué? No sé Porque desde que volviste estás rara Más allá de lo que pasó entre nosotros Estás rara No sé Bueno, puede ser Tengo muchas cosas en la cabeza Si no querés hablar No, no es que no quiera hablar Me parece que no da Que hablemos de eso ¿Pero cómo no va a dar? Claro que da Entre nosotros pasaron cosas muy fuertes, ¿no? Lo sé Entonces, en honor a eso Creo que Puedes confiar en mí Sí La verdad que sos un buen tipo No sé si tanto Yo creo que Los dos estuvimos ciegos Pero en Distintos momentos ¿No? Eso es increíble Yo lo que quiero Es que sepas que A pesar de todo Podés contar conmigo Yo te quiero Está bien Así que cuando quieras Hablar Manuel, ¿te das un minuto? Sí, sí, ya voy Este Cuando quieras hablar Yo Haga ahí ¿Eh? Contá conmigo Chao Hola, ¿cómo te vas? Bien Hola Nunca me dejás hacer nada por vos Usted hizo mucho por mí Acá en el noticiero Hablo de vos y de mí Fuera de acá Es que fuera de acá Usted y yo No hay nada ¿Antonio? ¿Qué? Perdón Estaba pensando en otra cosa Escúchame Me tengo que ir una hora Tenemos que levantar todo lo de Katy ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Quién lo decidió? ¿El directorio? No, no Lo que pasa es que ella Se sintió muy presionada Y se abrió de todo Está bien Hace bien Pobre Katy Me da lástima Me gustaría ayudarla Sí Bueno, yo voy a ver si Hago algo por última vez A ver si ella recapacita Está bien Me parece bien Otra cosa Antes de irme Me llamó Pelusa recién Dice que necesita Que lo reemplacen En el noticiero Porque fue por Alejandro No sé qué Vos sí vas a entender No entiendo Bueno, está bien Llamalo a Sorlegui Que lo reemplace él Y vamos a hacer un casting De conductores Y me lo saco de encima Ese tarado El casting lo voy a hacer Con mucho gusto Ahora tenemos otro problema Porque Sorlegui no está ¿Cómo que no está? ¿Dónde está? Viajó a Paraguay Por la investigación Del lavado de dinero ¿Pero y qué? ¿Mina va a ser sola El noticiero? Eh, no A Viti se le ocurrió Una idea Que... ¿Qué? Que no habas vos Oh, Cali ¿Vos lo vas a poder creer? Andaba pensando en vos justamente Mirá lo que tengo Una utilidad Para una cosa de loco Mirá lo que es esto ¿Para tu laburo Te vas a sacar De tantos problemas? Una agenda electrónica Papá Mirá lo que es esto Dirección de hospitales Dirección de todos los bancos De la ciudad Una cosa única A dos manos A mí no, raja Yo tengo más quilombo Que María Julia ¿Qué me querés vender? Pero ¿Por qué no estás organizado Papá? Con esto Vas a tener Todos los bancos Los empleados Sí Hágame el favor Fíjese por los escritorios Donde me he dejado un libro Que estaba leyendo Importancia del agua En la navegación Yo aprovecho para acompañarte Justamente No, usted no acompaña a nadie Usted se quiera Que yo tengo que hablar con usted Sí, lo que usted quiera Y de un tema muy desagradable ¿Algún problema de salud? Confíe en mí Dígame lo que... Ningún problema de salud Ya sé Llena desabrigada Con esa camisita Que no abriga nada Le dije que tengo un amigo Que tiene unos culobres a mano Es más, sobre todo Bufanda No sé Es más ¿Terminó? Sí Estoy por decirle algo Que no tiene nada que ver Con la indumentaria Ni nada de eso Estoy por hablarle ¿Está como enojado? No, sí Estoy muy enojado Porque me ha vendido El aparato infernal Que lo tengo ahí En el escritorio mío ¿Vio lo que es eso? Sí, vi lo que es Es una paparruchada infernal Eso no traduce Ni a Federico Klenk Ah, ya sé lo que pasó Sí Las pilas Las puso al revés Uno a veces pone El lado positivo Donde va el negativo Yo tenía una linterna El otro día que... Las pilas se las pone usted Porque yo necesito Que me devuelva el dinero De lo que yo pagué Por ese producto Porque no me interesa Pero mira que tiene garantía Un año y medio No me interesa la garantía Yo lo que quiero Es el dinero que yo puse Me lo paga Deláme los billetes que quiere Me da cuatro o dos armientos O dos robos Listo Con usted nunca Voy a tener un problema Hagamos una cosa Cuarenta y ocho horas Yo le estoy... No, setenta y dos horas Setenta y dos segundos Que en más de un minuto Le doy de tiempo Y me trae el dinero Qué cosa es loco Qué recesión en este país Me la sacan de la mano Me la sacan de la mano Pero después... No entienden No entienden Sí, sí, sí Hablá un segundo con vos Sí, sí, cómo no Cómo no, cómo no Mirá, Carito ¿Sabés qué? Necesito un regalo Para Virginia Pero quiero algo Que sea totalmente distinto Nada de... ¿No? Sí, sí, sí Algo totalmente distinto Sí Ah, eh... Espérame acá un segundo Mire esto, Miguel ¿Sabés lo que es esto? ¿Qué? Agenda, traductor Traductor, agenda Con esto Esto muchos idiomas habla Muchos idiomas Pero por ejemplo Para aprender inglés No le voy a mentir Hace cuánto que no conocemos Aparte, ¿sabes? Mire, que Angeli con esto Puede cantar abajo de la lluvia Abajo de la ducha incluso Pero en inglés Pero ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Y 20 millones de austral Pero para ustedes Peso 200 ¿Cómo? ¿Vos pesas 200? No, esto pesa 200 200 pesos, dos violetas 200 pesos Pero si se consiguen todos por dos pesos ¿Cómo me van a irte a decir? Por favor, Miguel No me quería meter En realidad le está haciendo precio Vale como 400 mangos Pero... Pero si le está... Está de ganas Sí, pero ¿sabes qué? Dos pesos Porque él sí es una garantía Vos no tenés ninguna confianza Pero si lo dice Kili Bueno, 200 pesos 200 pesos 200 pesos Me va a quedar Príncipe Carlos Por favor ¿Qué? Carlito Me salvaste la vida Sí, sí, sí No, no, esto es una cosa No, pero... Esperá, espera, espera Porque yo esto lo necesito Necesito dos gambas, Kili Necesito urgente dos gambas Necesito que se las tengo que dar a Baigorria ¿Te suena Baigorria el capo? Sí, sí, me suena Pero esto no me lo podés sacar Porque esto es gracias a mí ¿Eh? No, no, gracias a qué? Gracias a mí Las lecciones que te di gratuitas No, no, porque sos un garca cagón Si no, 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 no No me falté de garca justamente Sálvame de esta situación Yo te la consigo menos de... ¿En qué? ¿Dos días? No, mañana Mañana las tenés De verdad Sos un genio Que bien aprendiste todo Realmente, sí, sí Aprendiste todo En la película Aprendiste todo Realmente Hay una que tengo ganas de ver Que es la de un viejito Que se sube a una cortadora de pasto Y va a visitar a su hermano Los 500 kilómetros ¿Qué te pasa? ¿Por qué me mirás así? ¿Qué? ¿Qué te pasa? No sé, no estoy bien Lo de Katy me afectó mucho Y yo no pude hacer nada por ella Es una buena persona, ¿no? Sí Sí, sí, es una buena persona Se fue a desistir de la demanda sola Yo no estoy bien Creo que Nuestra relación a ella le hace mal ¿Qué decís? No empieces a mezclar las cosas Yo no mezclo las cosas Sí Perdón, las cosas están mezcladas Desde un principio Y hay algo de esto que no me gusta Que a mí me confunde Pero no entiendo ¿Qué querés decir? Que no estoy tranquila Es como si los tres Siempre estuviéramos Complicados En situaciones raras Difíciles Siempre alguno está sufriendo Ahora es Katy, por ejemplo Bueno, sí Y a mí me preocupa Lo que le pueda pasar a Katy Entonces si te preocupa Tenés que ocuparte de ella Además yo creo que vos Estás confundido ¿Estás queriendo decir algo con esto? Sí Yo te quiero decir Que nosotros Tenemos que cortar Con esta confusión Vos ocupate de ella Nada, que nuestra relación Llegó hasta acá Son excusas tuyas No, no son excusas Sí, son excusas tuyas ¿Sabés qué creo? Que vos tenés miedo Que no te querés hacer cargo De nuestra relación Mira Victoria Yo ya te dije Lo que siento por vos Y no voy a volver a repetírtelo Para retenerte Pero acá La única confundida Sos vos ¿Por qué han insistido De la acusación? ¿La verdad que he visto Beligado para desprestigiar El funcionario? ¿Has insistido Solamente para la prensa? ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta? ¿Vos te creés que a mí me gusta? ¿Vos te creés que esta prensa A mí me gusta? ¿Por qué no piensan un poco Antes de hacer preguntas Como pavote, nene? Doctor, doctor Directamente Por favor para Canal 1 Transmitiendo el directo ¿Cómo se encuentra En estos momentos su defendido? Mi defendido Ha sido sobreseguido De tan injusta acusación ¿Tienen algo Para declarar usted? Yo no No, no, yo soy inocente Y además siempre creí En la justicia de mi país Permiso Bueno, nos vemos Gracias Muy bien Adiós Chao ¿Qué te pasa ahora, imbécil? Quiero que me mires a los ojos Y no te los olvides nunca más Porque está bien, ganaste Pero vos sabés muy bien Lo que hiciste Me hiciste mierda Me cagaste la vida Y lo sabés muy bien Y sabés que te vas a morir En el infierno Hijo de puta ¿Sí? Le pido por favor Esa palabra No está en mi diccionario personal Es más Tenemos un eslogan de familia Ya mi padre lo usaba Garantía de satisfacción O le devolvemos automáticamente su dinero Es una cosa que siempre lo usamos Poco original la frase No, original no es Pero acá está Taca, taca Es más Creo que la plata esta Es la que me dio usted Inclusive Ay, me saqué un problema encima La parate infernal Esa que me vendió Le puedo pedir un gran favor No ande comentando Que a usted no le funcionó Porque a lo mejor A otros compañeros Sí le funcionan Estas cositas ¿Vio? ¿Está insinuando Que me quiere hacer cómplice De una estafa suya? No, no, no No exagere tampoco Es para tanto una estafa No, no, no Me vendió Como le digo Una cosa maligna Una cosa que no sirve Pero bueno Lo que pasa Es que uno a veces Con tal de ayudar a un amigo Hace cualquier cosa ¿Qué amigo? ¿Qué le pasa? No, no No le voy a contar nombres Porque Dígame No me deje ahora en Ascuase ¿Lo conozco yo? Todos lo conocemos Por eso no quiero Porque es un amigo Realmente personal Bueno, pero si lo conozco Entonces no me puede dejar Con la intriga ¿Qué amigo es? Calito ¿Qué le pasa a Calito? Yo no sé para qué hablo Déjame Déjame Que le siéntese ahí Hágame el favor ¿Qué le pasa a Calito? No, me dijo que no dijera nada Pero tiene un problema grande Con una hipoteca ¿Qué otra vez? ¿Será posible Este cabeza de chorrito Que le tengo dicho Que me ponga al tanto De cosas así graves Cuando le pasan? Hágame el favor Vaya a buscarlo Y dígale que quiero hablar con él Usted Buscador de personas No tiene, ¿no? Yo le podría conseguir De que se de macanas Vaya y traga Ya se lo traigo Lo veo enojado Mira Si tiene sobrino Regale de Un regalito ¿Eh? ¿Hacemos las paces? ¿Vaigo? ¿Eh? Ya se lo traigo Pasamos al ámbito nacional La señora María Julia Está siendo investigada Por su trajeta de cambio Eh, perdón De crédito Eh, Mina, por favor Sí Así es Al parecer Nuestra ex secretaria De medio ambiente Pasó de gastar 400 pesos Antes de asumir En el cargo A gastar 41 mil dólares Por mes Esto realmente Eh, causa Muchísima gracia Porque, eh, al parecer Ella no puede justificar Semejante gasto Con un sueldo De funcionaria pública ¿Doctor? Sea sincero Yo no quiero que Me oculte nada Muy bien Me parece justo Eh, bueno De acuerdo a los estudios Hay dos posibilidades De que quedes embarazada Una Es con la fertilización In vitro Pero esta Es la última posibilidad Que vamos a usar La otra sería Que tengan relaciones Según la temperatura De ovulación Que esto, bueno Tendrían que intentarlo Varias veces En el momento justo Eh, que puede ser A cualquier hora ¿Ustedes están dispuestos? Eh, eh, sí Claro, estamos dispuestos Yo estoy dispuesto El tema es si funciono Ay, no puedo creerlo Ay, qué boche Ay, Dios ¿Qué? ¿Qué me vas a decir? Como productor Te tengo que decir Que vos como conductor Sos... ¿Qué? ¿Qué? Y encima La gente está llamando Diciendo que el programa Les encantó ¿Qué? Tan malo No debe haber sido, ¿no? Antonio No, me podés alentar un poco En vez de darme con un caño Ah, viste que se siente Tener una persona tan riguros En pleno de tu estilo Me hicieron reír Mira, te perdono por esta vez Pero vas a tener que hacer méritos Bueno Qué momento que me hicieron pasar Qué momento pasé yo Bueno Voy a chequear los mensajes De la gente La verdad que fue un bochoso El horno Pero hacía tiempo Que no me divertía tanto Sí, yo también Hace mucho que no me reías Bueno Se terminó, ¿no? Sí Volvemos a la realidad Sí, lamentablemente Bueno, me voy a mi oficina Sí ¿Qué? No, nada Después hablamos Ok ¡Suscríbete! La primicia es una reina Que sabe desde luego Troco, troco Calito Sí Tenía que hablar con usted Siéntese, por favor ¿Qué pasó, Calito? No, lo que pasa es que Dinardo me pidió una fotocopia Porque ahora está en secretario Piqui, piqui, piqui Yo no le estoy hablando De Dinardo Ni de las fotocopias Yo le estoy hablando De otra cosa A ver si me entiende Piense Dígame que tiene usted Una mancha de petróleo En la cabeza Pero por dentro ¿Pero qué es esto? Hágame el favor Sé un poco más responsable Y más serio Y no juegue el coco Con las cosas como juega Pero No sé de qué está hablando Jefe Pero No sabe de qué ¿Usted sabe que Para mí usted Si hay algo que me importa En esta oficina Es usted No lo demuestra Al contrario Usted me falta el respeto Porque usted Es un mentiroso Sí, señor No, jefe ¿Pero por qué? ¿Cómo por qué? ¿Pero cómo puede ser Que ni usted Ni su madre Me hayan... Ah, este Hablando de mi vieja Me hizo acordar Que le dio las tortas fritas No tiene nada que ver No me venga a hablar De eso ahora Porque yo estoy encauzado En otro tema Que es mucho más serio Y digamos grave Está bien ¿Son de grasa Las tortas fritas? Sí Como a usted le guste Bueno Sepáreme 10 Pero de todas maneras Aparte Lo que me importa ahora Es realizar Un concienzudo análisis De esta metida de pata Que ha hecho conmigo Porque usted tendría Que haber venido Y haberme contado El tema De su problema Con la hipoteca Sí, señor Ah ¿Habíamos quedado? ¿Qué? ¿En qué habíamos quedado? No me dijo usted En su casa Cuando yo lo fui a visitar Usted delante de su madre Que cuando yo Cualquier problema Usted iba a venir Y me iba a consultar A mí Sí Porque yo soy Su amigo ¿O no? Pero usted me vive ayudando No importa Mientras se pueda ¿Qué tiene que ver? Hágame el bien No, no, no Creo que con esto alcanza No, no, no Me dijeron que esta Era la suma No, no, no Bueno, muy bien No voy a insistir ¿Qué le pasa? Que se me cae la cara Me pasa Lo necesito No se le tiene que caer la cara Si lo necesita Aquí los tiene Tómelos No se haga ahora El Tome Eso tendría que haberlo pensado antes Y tendría que haberme dicho Señor Tengo tal y tal problema Y yo se lo solucionaba Para eso habíamos Habíamos establecido Una relación de afecto Que usted la traiciona Y me pone mal No Sabe que lo quiero Entonces ¿Por qué viene Y no me cuenta las cosas? Me tengo que enterar por otro Usted es como mi ángel de la guarda Claro Pero entonces demuéstremelo Si soy como su ángel de la guarda Me lo demuestra De aquí en más Cuando tengo un problema Viene y me lo cuenta No me haga emocionar a mí Por favor Porque lo he hecho de corazón Pero no No llevemos las cosas a mayores Está bien Usted es una persona Que ya tiene que sentar cabeza Es grande Va a tener un hijo Ama a su mujer ¿O no? Si Yo la adoro Y la gorda es lo más Es lo más Bueno Entonces prepárese Porque le tengo que pedir algo Lo que sea Lo que sea Pídame Que yo Siempre voy a estar ahí Cuando usted lo pida Al pie del cañón Sin que tenga que frotar nada Yo Todo cualquier cosa Bacanudo Inicie los trámites Vosque su documento Porque se va a tener que casar ¿Eh? Lo que está oyendo ¿Qué quiere? Que yo sea el padrino de un chico Y usted no se va a casar Con la mujer que va a ser la madre No señor Usted Se casa ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Suéltame Bienvenido ¿Quién sos? ¿Quién sos? ¿Sabés quién es mi viejo? ¿Cómo no vamos a saber Que eres tu papito? Si salió a defender La mierda que sos Por todos lados Bueno está bien Suélteme Pero la papá no está Y no sabe que el nene Está en peligro ¿Qué me van a hacer? Silencio Acá lo único que vas a tener que hacer Es callarte y escuchar ¿Quién sos? Así que a vos te gusta Molestar a las chicas ¿Qué me van a hacer? Tranquilo Tranquilo Lo único que vas a tener que hacer Es contestar una pregunta Una sola Sencilla Nosotros sabemos que vos Sos declarado inocente Para la justicia trucha Que tenemos ¿Qué? Pero para la otra justicia ¿Cómo te declaras? ¿Qué? ¿Cómo te declaras Para la otra justicia? Mi viejo nos va a hacer mierda Callate Que tu viejo no está ahora A ver si tenés huevos Para decir la verdad ¿Cómo te declaras? ¿Eh? ¿Culpable o inocente? ¡Habla, carajo! Culpable Bueno, suélteme Suélteme Tranquilo, tranquilo Pibe Qué alivio me das, ¿eh? ¿No sabés qué difícil Hubiera sido Tener que dictar sentencias Sin escuchar de tu boca Tu propia condena? ¿Qué me van a hacer? ¿Qué me van a hacer? Ya sabés cuál es tu condena No No, suélteme Suélteme ¡No! ¡No! ¡No, no! Vos la conocés, Alejandra Es una chica muy frágil Muy sensible Y todo esto la está matando Está bien Pero vos no tenés que tener Que te gane el miedo Sí, sí, sí Pero esto no es fácil, Tony Es difícil para un heterosexual Imagínate para mí Ponete en mi lugar No, no, sí Me pongo, me pongo Es difícil Pero me pongo en tu lugar No, no me estás dando Cinco de bola, ¿eh? No, no Lo que pasa es que me distraje Que te importe un pito Lo que te estoy diciendo No, no, no es así Lo que pasa es que hoy Sol me dijo Que me veía raro Que, que, que bueno Que no extrañaba a la madre Qué sé yo Sí Y lo que pasa es que la nena Se está dando cuenta Que te pasa algo con Vina Pero Estoy hablando en serio Pelús En serio Es como se te ponen los ojitos Cuando te digo Mira, no las podés ocultar No, no Pues no Por favor, habla en serio Yo te conozco Como si te hubiera parido Mira, en este momento ¿Sabés quién sos vos? El cazador El cazador Está limpiando la arma Meticulosamente Se pone el sombrero de corcho Y sale a cazar La gacela más buscada ¿No? No ¿Sabés cómo le decíamos En mi barrio A esto que te está pasando? Este tipo se está agarrando Un metejón Vos te estás enamorando de Mina Te guste o no Sorry, no Tío ¿No? Tío Sí Tío Gracias por ver el video.